Me parece muy pertinente, Pablo, esa diferenciación que haces, porque efectivamente, por un lado hay que actuar con plena dureza por parte de la autoridad contra todas esas personas que están propiciando desde luego los delitos, no tan solo el comercio simplemente informal, sino también la comisión de delitos. Hay que actuar y se tiene que actuar. Por otra parte, insisto, el hecho de esas personas que realizan el comercio de forma irregular, de forma no legal en todos los términos, pues la autoridad también debe buscar alternativas para apoyarles, pero también sin afectación a quienes están haciendo del comercio una actividad profesional, una actividad con todas las normas, con todos los cumplimientos, que de esos también hay muchos empresarios que actúan de esa forma. No se puede actuar en un sentido de generar inequidad porque entonces es buscar usar la ley diferenciada de una forma y de otra forma. La ley debe de ser igual para todos. Esto quiere decir que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como no se opone a los operativos en contra de los motoladrones, tampoco se opone a los operativos que se están realizando en contra de ambulantes que venden productos ilícitos. Definitivamente. La autoridad municipal, cada una en sus respectivas competencias, debe de actuar, debe de hacerlo, porque si no entonces puede estar propiciando con esas omisiones la violación a los derechos humanos en perjuicio de terceros. ¿Han tenido algunas quejas de ciudadanos en torno a los operativos de motoladrones o en contra de los ambulantes? Tengo entendido que recientemente llegaron en el tema de esas personas que se les detuvo por participar presuntamente en actividades delictivas. Parece que hubo tres quejas de personas ya detenidas. Obviamente la Comisión no puede meterse como luego muchos pudieran pensar, hacer una defensa en ese sentido. No, de ninguna forma. Ese trámite le corresponde a los abogados penalistas, a los abogados defensores, o bien, en este caso, a la Procuraduría Social, si no tuvieran recursos para contratar un abogado. Nosotros nos concretamos directamente a que la detención se haga con legalidad, que el proceso donde se pueda poner a disposición de la autoridad ministerial, o sea, en este caso, la fiscalía, sea apegada a la legalidad. Nada más con eso. Eso es a lo que se concreta, dar orientación y que ya los abogados, en este caso, particulares o públicos, hagan su trabajo. Ahora, de fondo, Felipe, creo que las comisiones de derechos humanos, llávense nacional o estatales, tienen un papel complicado en este momento que vive el país. Se vive una situación de inseguridad casi generalizada en México, Jalisco no es la excepción y las policías están tratando de actuar en contra de la delincuencia, hacen su mejor esfuerzo con el material, con las herramientas que le puede proporcionar el gobierno mexicano y que en casi todas las ocasiones el crimen organizado tiene armas mucho más poderosas que ellos y sistemas de defensa y de inteligencia también, porque tienen más recursos. El crimen organizado tiene muchos más recursos que el gobierno actualmente. Ahora, cuando se da este combate a la delincuencia, pues estamos hablando de que nuestras policías, nuestros elementos de seguridad no se están enfrentando con blancas palomitas, se están enfrentando contra verdaderos delincuentes y en los cuales, bueno, pues seguramente habrá agresiones de ambas partes y entonces el papel de las comisiones de derechos humanos tiene un papel fundamental, que si bien se debe combatir al crimen organizado, pues saber hasta dónde, qué tanto es tantito, como decimos comúnmente, se puede garantizar los derechos humanos de estos delincuentes que hoy se está tratando de combatir en el país. Efectivamente, estos organismos públicos de protección de derechos humanos, como lo es el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, tenemos un papel histórico muy importante y yo siento que un momento en el que estamos viviendo, en donde se aporta mucho y en donde podemos trascender junto con las autoridades administrativas, sobre todo las policiales, es mediante un instituto de investigación y capacitación en derechos humanos que tiene la Comisión, donde ya es una estructura importante, más no suficiente, son cerca de 20 personas las que se dedican a estar en una comunicación permanente mediante los cursos de capacitación o los programas de capacitación que nosotros le estamos impartiendo a policías estatales, municipales y también algunas instancias federales que nos solicitan por ahí el apoyo, de ahí se ven y se analizan y muchas veces se debaten, porque esa es la realidad, en esos cursos que nosotros vamos a impartirle a policías, muchas veces encontramos también razonamientos, nosotros les hablamos con la legalidad, ellos a veces nos hablan con la parte práctica, con la parte real, con la parte tan compleja que representa combatir al crimen organizado, a brindar seguridad a la sociedad, pero sin violentar la legalidad, es algo muy complejo, realmente es una tarea mucho muy compleja para la autoridad policial. En el filo de la navaja. Definitivamente, y sin embargo yo creo que de ahí se van observando distintas necesidades, de generar inclusive reformas legislativas, porque hay que decirlo, no sé, tampoco es pertinente dar el mensaje a la sociedad que por ejemplo, basado en estas necesidades, la constitución se puede violar. Entonces, más bien lo que hay que hacer para no violar la constitución, es reformarla en las necesidades que vaya teniendo, para ajustarlo a esos tiempos que se están viviendo, porque de lo contrario es como decir, a ver, ya los tiempos te exigen violentar la constitución, entonces violéntala, no, mejor hay que trabajar de esa forma. Pero Felipe, muchas veces vemos detenidos en los medios de comunicación, fotografías de algunas personas detenidas y aparecen golpeadas en su rostro, en su cuerpo, donde tú quieras. Y bueno, muchos dicen, se violentaron sus derechos humanos porque ese delincuente fue golpeado. Bueno, ¿y qué querías que, cómo querían que lo detuvieran? Detente, por favor, párate amigo, ya no cometas ningún delito, por favor. Bueno, yo me imagino que la fuerza se tiene que utilizar en esos casos. Y bueno, definitivamente ellos tratarán de agredir a la policía y la policía se defenderá y habrá intercambio de golpes, ¿no?, en algunos casos. No, y eso lo tenemos muy en claro, Pablo, cuando estos hechos son investigados, claro que la comisión hace una valoración muy amplia, muy objetiva, y cuando advertimos que fue parte de los recursos necesarios y las exigencias que las mismas circunstancias le llevaron al policía a actuar, tiene que hacerlo y está justificado, ¿no?, definitivamente. Ahí sí está justificado. Claro que está justificado y muchas veces, muchas veces, Pablo, la privación de la vida por parte de un policía a una persona, a un ciudadano, pues también queda justificado porque fue para defender su vida o bien la vida de terceros. Entonces, creo que no hay una regla general, hay que analizar el caso específico y definitivamente muchas veces hasta queda justificado.